Y el tema económico, claro, está de lleno en la cuestión política. En este caso, el Observatorio de Precios de Reperfilar se encargó del tema de las harinas. Martín Mena trabajó. Por diferentes factores que tienen injerencia, como la guerra entre Rusia y Ucrania, así como también los problemas agrícolas, la bolsa de harina no para de subir. Así es que este mes fuimos a la panadería y vimos los incrementos. En Villa Urquiza, el kilo de pan saltó a 720 pesos. La docena de facturas se consigue entre 1.400 y 2.600 pesos. Una bandejita con 12 pepas de membrillo o de batata está a 1.500 pesos. Mientras tanto, cada churro sale 140. Si es relleno está 150 y si es relleno y bañado sale 160 pesos. Por otro lado, una cremona está a 600 pesos, mientras que el cuarto de chipá se fue a 900 pesos. Así están las cosas en las panaderías de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.